Durante el último día de feriado existieron familias que salieron de la ciudad con destino a los distintos balnearios de la costa ecuatoriana. En el kilómetro 26 de la vía a la costa, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador permanecieron atentos a que todos los conductores cumplan con la ley. Desde el primer día tuvimos 18 personas sancionadas justamente por el conductor no portaba cinturón de seguridad, no cumplir con las condiciones técnicas o mecánicas. Incluso a ellos sí tuvimos que retornarlos porque lamentablemente no se encontraba su vehículo en la capacidad suficiente de poder salir de aquí. Y cinco situaciones al día siguiente en lo que relaciona a un turno, a un turno de trabajo que corresponde a ocho horas. Los uniformados inspeccionaron en cada una de las unidades intercantonales que se respete el aforo establecido por el COE. Y sobre todo que cada uno de los viajeros, al igual que el conductor y su auxiliar, utilice mascarilla. También este operativo se sancionó al conductor y sus ocupantes por no utilizar el cinturón de seguridad. La sanción establecida en la ley de tránsito contempla el 15% del salario básico unificado que equivale a 60 dólares y una reducción de 4.5 en la licencia de conducir. Recordemos que no todos los vehículos vienen con el dispositivo de seguridad, sino pues más bien ya esa normativa va pegada a los que sí lo tienen, a los que salieron de fábrica. Según estadísticas de la Comisión de Tránsito del Ecuador, durante el viernes, sábado, domingo y lunes salieron desde Guayaquil 43.181 vehículos. Al caer la tarde y noche de lunes, la afluencia de automotores fue masiva. Aproximadamente en las últimas horas, retornaron a la ciudad de Guayaquil 5.914 carros, según reporte de la CTE. Terminando el feriado, se estima que este martes se retomen las actividades laborales, unos de manera presencial, mientras que otros seguirán con teletrabajo. Informó Carlos Julio Gutiérrez.